Cubriendo el centro oeste de Puerto Rico, WLRP, 1460 AM, Radio Raíces, La Voz del Pepino. A continuación, su programa Dejando Huellas, cantata para la conciencia, con su mantenedor, el profesor Víctor Rivera Pastrana. A continuación, su programa Dejando Huellas, cantata para la conciencia, hoy 6 de diciembre, comenzamos en Dejando Huellas, cantata para la conciencia, el inicio navideño, el nuestro, el de Dejando Huellas. Y qué mejor que ese inicio navideño, tener aquí en nuestro estudio grande, Benito Fred de San Sebastián, una persona que nos va a presentar su producción musical, la más reciente. Y en este año, 2020, un año de muchos retos, él nos trae la Navidad de mi barrio. Y él es de Aguada, Puerto Rico. Tenemos ya en nuestro estudio grande a nuestro amigo Frank Rivera, a quien le damos los buenos días. Buenos días a ti, Víctor, ¿verdad? Y a todos tus oyentes aquí en el área. Es un placer estar aquí y compartir con ustedes, ¿verdad? Esta mañana y, como tú dijiste, empezando la Navidad, aunque nosotros los boricuas tenemos la Navidad todo el año, hasta en julio, como tú decías. Hasta el 25 de julio. Es una pequeña confusión, pero... Vamos a tener el honor, aquí en Dejando Huellas, que trata para la conciencia de presentar la Navidad de mi barrio. Dice, esta producción está dedicada a esos trovadores anónimos que han existido en todos los barrios de mi bello Puerto Rico y también en otros países cuya misión ha sido alegrar nuestros corazones en la época navideña. Su aportación ha sido invaluable, inspiradora para las generaciones de nuevos trovadores. Aquí le dedico con mucho amor la producción Navidad de mi barrio. Otro crédito que dice, este trabajo no hubiera sido posible sin la colaboración de las siguientes personas, que ahí en eso tú te vas a encargar. Así que, arrancamos con esa primera parte. Pues sí, pues mira, pues como tú dijiste, ¿verdad? Siempre en las Navidades hay gente que son anónimas. Anónimas en el sentido de que no son los que tú escuchas en la televisión o en la radio. Y entonces, son los que inspiran a las generaciones nuevas. Por ejemplo, yo cuando chiquito, pues en el barrio había unas personas que cantaban, que yo desde los ocho años me iba con la guitarrida, con tres tonos que uno aprendía así de momento, y pues los seguíamos. Y esas personas son las que inspiran, ¿verdad?, a muchos de los jóvenes que hoy día son músicos profesionales, maestros, y se dedican a otras facetas de la música. Pero si no hubiera sido por esa aportación de esos trovadores que habían, ¿verdad?, en esos barrios, pues yo creo que la tradición de la Navidad y todo eso hubiera sido bien diferente. Y como tú dijiste también, pues nada es posible sin la colaboración de un equipo. Y en esto, pues tú sabes, yo soy bien claro y tuve la dicha, tengo la dicha, ¿verdad?, de llamar a gente y la gente me responde. Y en este caso, pues esta colaboración, aquí tenemos en el cuatro a mi amigo Junior Carrillo, en el piano a mi hija Alexa Rivera, en el bajo está Alexis Pérez, en la percusión Eliud Velázquez, Noel Velázquez, Omar Soto, ¿qué más tengo?, en trombón Ronald, y en los coros tenemos a Bienvenido Crespo y a Roberto Correa. Es un grupo de amigos, ¿verdad? Si yo fuera a buscar más gente, más gente también venía, pero en este caso, pues los usé a ellos. Y como resultado, pues tenemos esta producción, que yo sé que va a ser del agrado de todos ustedes. Cuando hablamos de Frank Rivera, estamos hablando de un maestro retirado de nuestro Departamento de Educación, qué bueno, ya... 31 años. 31 años del Departamento de Educación y tienes unos alumnos tuyos, unos que les has inspirado esa disciplina por la música. Además de tener un maestro del Departamento de Educación, del municipio de Aguada, tenemos una persona que por mucho tiempo estuvo acompañando a Andrés Jiménez El Jíbaro. Cierto. En todas las giras de Andrés Jiménez El Jíbaro. Háblale un poco de eso para que la gente conozca esas dos facetas tuyas. Pues sí, fue una experiencia... ¡Wow! Fue una escuela, otra escuela. Porque una cosa es lo que tú estudias en la universidad y otra cosa es lo que nosotros aprendemos en la calle. Pues tuve el honor de compartir con mi amigo Andrés Jiménez a muchos sitios. Fuimos a... Como tú dijiste, todos los festivales de Puerto Rico, fuera, en otros países también. Y fue una época de aprendizaje, de un aprendizaje bien intenso. Y como digo, pues... Una experiencia, pues... Que eso lo vamos guardando nosotros, ¿verdad? En nuestro... Digo yo, libro de herramientas que tenemos para trabajar. Y esta no es tu primera producción. Ya tú tienes algunas producciones instrumentales, las cuales has presentado. De hecho, aquí en Dejando Huellas presentaste música navideña instrumental. ¿Y cuál es la diferencia de la Navidad de mi barrio con las otras producciones? Para que el público lo conozca. Bueno, en este caso, pues aquí yo me estreno como cantante y como compositor también, ¿verdad? Porque las composiciones del disco, menos una. Siete son mías. Y también, pues, en la faceta de cantar. Porque no es lo mismo, ¿verdad? Cuando tú estás acompañando que cuando tú vas a... Que cuando tú vas a cantar. A pesar de que es música y música y todo, ¿verdad? Pero es diferente. Y fue una experiencia también de aprendizaje. Siempre estamos aprendiendo, yo digo. Fue una gran experiencia de aprendizaje. Vamos nosotros hoy a escuchar Navidad de mi barrio. Y queremos darle... Queríamos hacer esa introducción nada más para presentarle este disco. El disco que usted puede conseguir de diferentes maneras. Pero nosotros vamos a concentrarnos en la música. Y después, durante el programa, vamos a estarle hablando de cómo conseguir este disco. Que es una de las mejores compras que usted puede tener el día de Navidad. Primero que nada, vamos a comenzar con esta canción que es tuya, de tu autoría. Día 25. Día 25. Y esta canción le da origen a la promoción. Porque queremos invitarlo a todos ustedes para que pasen por la página de Frank Rivera, músico. Y vean esa hermosa producción que tiene allí. Sí. Frank Rivera. Día 25 y como Puerto Rico. Esas dos primeras canciones que vamos a arrancar con ellas. Frank, háblale un poco de la toga. Pues día 25, ¿verdad? Pues día 25 del mes de diciembre. Yo les traigo flores para que las siembren. Eso es como que una poesía de nosotros, los boricuas. Y en las primeras dos versos, les voy a hablar más o menos de los primeros dos versos. Que dice, una margarita tengo en mi jardín y dos flores hermosas como mi país. Pues margarita es mi esposa y las dos flores son mis hijas. Y el otro dice, flores de alegría y felicidad para mi viejita en la Navidad. Eso se aplica a todo el mundo también, ¿verdad? Y los demás pues ya van cayendo a base del tema. Y una margarita tengo en mi jardín y dos flores bellas como mi país. Flores de alegría y felicidad para mi viejita querida en la Navidad. Bendición. Y por ahí nos vamos. Eso es. Frank Rivera. ¿Y como Puerto Rico? Como Puerto Rico no hay otro lugar. Perla del Caribe, la diosa del mar. ¿Qué tú crees? Dime. Si yo fuera a plasmar todo lo de Puerto Rico necesitaba como diez discos. Solamente con esa canción. Pero pues más o menos es un resumen que dice. Porque el primero habla de la mujer, que la mujer de Puerto Rico es la más bonita. De las montañas, de la raza, ¿verdad? Y de Puerto Rico que no... Del sol a la luna. O sea, de Puerto Rico no hay tierra. Como Puerto Rico no hay tierra ninguna. ¿Verdad? Yo sé que nuestros hermanos de otros países dirán lo mismo de su país, pero también yo digo lo mismo del mío. Definitivamente. Así que arranca, Frank. Preséntalas tú aquí en Dejando Huellas Cantata para la Conciencia. Este inicio navideño con tu disco La Navidad de mi barrio. Arranca con tu programa. Aquí en Dejando Huellas Cantata para la Historia. Tenemos día 25. Espero que la disfruten. Y como Puerto Rico. Así es, Dejando Huellas. Feliz Navidad. Así que nosotros nos vamos con Navidad. Inicio navideño en Dejando Huellas. Llegó la Navidad. Día 25 del mes de diciembre. Día 25 del mes de diciembre. Yo les traigo flores para que las siembren. Yo les traigo flores para que las siembren. Día 25 del mes de diciembre. Día 25 del mes de diciembre. Yo les traigo flores para que las siembren. Yo les traigo flores para que las siembren. Una margarita yo tengo en mi jardín. Una margarita yo tengo en mi jardín. Y dos flores de alegría. Y dos flores bellas como mi país. Y dos flores bellas como mi país. Día 25 del mes de diciembre. 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 Yo les traigo flores para que las siembren. Yo les traigo flores para que las siemren Día 25 del mes de diciembre Día 25 del mes de diciembre Yo les traigo flores para que las siemren Yo les traigo flores para que las siemren Y cultivo el amor, la paz, la alegría Cultivo el amor, la paz, la alegría Cultivo las flores de la tierra mía Cultivo las flores de la tierra mía Día 25 del mes de diciembre Día 25 del mes de diciembre Yo les traigo flores para que las siemren La siembra en enero y cultivo en diciembre La siembra en enero y cultivo en diciembre Día 25 del mes de 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 diciembre Yo les traigo flores para que las siemren Yo les traigo flores para que las siemren ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? Yo quería más de gana, mis agentes ¿Viene? ¿Está la parranda de Frank? ¿Llegó el piso? ¡Viene, viene! ¡Esto es! 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 Como Puerto Rico Como Puerto Rico No hay otro lugar Pela del Caribe La diosa del mar Pela del Caribe La diosa del mar Como Puerto Rico Como Puerto Rico No hay otro lugar Pela del Caribe La diosa del mar Pela del Caribe La diosa del mar Sus mujeres son Sus mujeres son La cosa más bella Son como la luna Como las estrellas Son como la luna Como las estrellas Como Puerto Rico Como Puerto Rico No hay otro lugar Pela del Caribe La diosa del mar Pela del Caribe La diosa del mar Sus montañas son Sus montañas son A vista o a mar Pela del Caribe La diosa del mar Pela del Caribe La diosa del mar Como Puerto Rico Como Puerto Rico No hay otro lugar Pela del Caribe La diosa del mar Pela del Caribe La diosa del mar La diosa del mar La diosa del mar Como Puerto Rico Como Puerto Rico No hay otro lugar Pela del Caribe La diosa del mar Pela del Caribe La diosa del mar Sus tres razas son Sus tres razas son La mezcla ideal Por eso mi raza No hay otra igual Por eso mi raza No hay otra igual Como Puerto Rico Como Puerto Rico No hay otro lugar Pela del Caribe La diosa del mar Pela del Caribe La diosa del mar Desde el norte al sur Desde el norte al sur Del sol a la luna Como Puerto Rico No hay tierra No hay tierra Como Puerto Rico No hay tierra Ninguna Como Puerto Rico Como Puerto Rico No hay otro lugar Pela del Caribe La diosa del mar Pela del Caribe La diosa del mar Dejando huellas Cantata para la conciencia Y comenzó la navidad Aquí en este estudio En Radio Raíces 1460 La navidad de mi barrio De Frank Rivera De Aguada Puerto Rico Y ya tenemos los discos Ya yo tengo el mío Ya Blanca Sánchez Blanca ya el tuyo está Separadito aquí Para llevártelo esta semana Y le damos un saludo A Blanca Sánchez En su barrio Solador de San Sebastián También Disfrutando la navidad De mi barrio Y junto a ella Mi amiga Agnes Está en la hamaca Escuchando esta producción De Frank Rivera La navidad de mi barrio Y quiero dar un saludo Muy especial a mi hermano Que está aquí cerquita Emiliano Junior Que está de Pensilvania De pasada Y está disfrutando La navidad de mi barrio Se va este martes Y se va con el espíritu navideño Para allá Para esa tierra De muchos boricuas También Estados Unidos Donde muchos boricuas Millones de boricuas Viven por mucho tiempo Allí En ese segundo hogar De muchos puertorriqueños Así que nosotros estamos Con Frank Frank Rivera Sí señor Llegó la navidad Llegó la navidad Navidad de mi barrio En Puerto Rico No hay otro lugar Vaya eso es cierto Y para los que están allá afuera En Estados Unidos Cuando escuchen esta canción Pues yo sé que verdad Nos va a traer acá Nos va a traer Gratos recuerdos De la isla Muchos años tocando con Andrés Jiménez Como flautista Porque también toca flauta Además de eso Como maestro Formando músicos De hecho Muchos de tus discípulos Son este Nuestra misión Nuestra misión como maestro Y muchos de tus discípulos Son músicos También profesionales Y maestros Y maestros de música También Esta producción Escuchamos todo Todo esa disciplina musical Dentro de De cada pieza Esas dos piezas Que escuchamos al principio Pero como persona Que tú le das crédito Aquí yo tengo el disco Navidad de mi barrio Y esto es Una obra de arte Esta carátula Esto si fuera LP Si fuera LP Ah Qué tiempo es aquello Qué tiempo de los LP Pero Sí las carátulas Y carátula Este Al En la portada Y en la contraportada Dos obras de arte De De Nuestra tradición Navideña Pues te voy a explicar Hablame Te voy a explicar de la carátula Mira Esa carátula Yo le hice un boceto De la Del barrio mío La casita que tú ves ahí Que tiene unas Unas lucecitas Y como Se ven como Gente ahí Pues esa era la casa Donde yo me crié Y Es como una estampa De las navidades De cómo era El negocio El cafetín que estaba al lado En la contraportada La otra parte Que es una terraza Que estaba al lado De mi casa también Mi casa quedaba entre medio De las dos De los dos negocios Entonces Brisas tropicales Ya no existe Existe todavía Existe Y el criollo Es el otro El criollito Se llama Ahora es una farmacia Ahora es una farmacia Pero este Esa área De Barrio Pedras Blancas Aguada Puerto Rico Tengo entendido Que en San Sebastián También hay un barrio Pedras Blancas ¿Verdad? Si aquí En Pepino Piedras Blancas Aguada también Yo soy del barrio Pedras Blancas De Aguada Y yo soy del barrio Palos Blancos De Corozal Así que Piedras Blancas Palos Blancos Eso Muy bien Y entonces pues Yo le entregué El boceto A un amigo mío Que es maestro de arte He retirado Pero es un caricaturista De los mejores Es de Aguada Se llama Wilfred Vázquez Entonces pues A base de los Tips que yo le di Yo quería esto Y esto Y lo otro Fran es así Sí Me lo enviaba otra vez Por internet ¿No? De otra manera Y cuando Vimos Mira exactamente Plasmó la idea De lo que era Mi barrio ¿Tú entiendes? Y Tremendo artista Wilfred Vázquez De Aguada Tremendo artista Y tremenda carátula El disco Está disponible Por diferentes Plataformas digitales ¿Verdad que sí? Sí, está en todas las plataformas Dressler, iTunes, Amazon Y Spotify En YouTube En todas las plataformas digitales Está Y voy a darle los números A la gente Sí Para contrataciones Y pedidos 787-589-3236 O el 787-504-4327 Exacto Para cualquier contratación O por internet Fran Rivera Artista O Fran Rivera La Página También se pueden contactar conmigo Y allí también Pues nos ponemos de acuerdo Y como ya yo he hecho Con otras personas Definitivamente Ahora Frank Estas dos primeras producciones Día 25 Este De tu autoría Como Puerto Rico De tu autoría Exacto Ahora nos vamos con De mi pueblo De mi pueblo También tu autoría Y siguiendo la estrella Pues te voy a hablar De mi pueblo De mi pueblo es Van en género de bomba Un estilo de bomba Sica Tum cutum Tum cutum De mi pueblo vengo Señores De mi pueblo vengo Señores A cantarte con mi sabor El sabor que tiene mi pueblo Es el son que te traigo yo Ese es el estribillo de la canción Y nada Bien sabrosa El que no se mueva Escuchando esa bomba Pues yo creo que O está muerto O algo le pasa Pero de verdad Que tú entiendes Que te levanta el espíritu Y la otra Siguiendo la estrella Pues si es de ese género De aguinaldo Yo no lo he escuchado En otra parte Sino en Barrio Piedras Blancas De Aguada Malpaso De Aguada Barrio Malpaso Yo no lo he escuchado En otro lado Yo he corrido Por toda la isla Tocando Y escuchando gente Entonces Dice Siguiendo la estrella Siguiendo la estrella Los tres reyes magos Fueron a Belén Y al niño adoraron Fueron a Belén Y al niño adoraron Y por ahí Vamos desarrollando La historia Son historias Si te das cuenta Cuando la escuches Vamos ahora A pautarla Que allá Agnes en su hamaca Está loca Saludos a Agnes Saludos Y cuidado No te me caiga de la hamaca No se va a caer De mi pueblo De Frank Rivera Y también Siguiendo la estrella También autoría De Frank Rivera Aquí en este inicio Navideño En Dejando Huellas Cantata para la Conciencia Y usted Siga disfrutando De nuestra programación Ay, de mi pueblo El sabor que tiene mi pueblo Es el sabor que tiene mi pueblo Es el sol que te traigo yo Ay, desde el pueblo de Aguada Yo vengo desde el pueblo de Aguada Yo vengo a través de este rico sabor Olvidemos toda la tristeza Que mi pueblo sí tiene sabor Olvidemos toda la tristeza Que mi pueblo sí tiene sabor De mi pueblo vengo señores De mi pueblo vengo señores A cantarle con mi sabor El sabor que tiene mi pueblo Es el sol que te traigo yo El sabor que tiene mi pueblo Es el sol que te traigo yo Ay, a cantarle yo vengo señores A cantarle yo vengo señores A cantarle de mi inspiración Porque somos boricuas de pueblo Porque somos boricuas de amor Porque somos boricuas de pueblo Porque somos boricuas de amor De mi pueblo vengo señores De mi pueblo vengo señores A cantarle con mi sabor El sabor que tiene mi pueblo Es el sol que te traigo yo El sabor que tiene mi pueblo Es el son que te traigo yo Mi pueblo De mi pueblo vengo señores De mi pueblo vengo señores A cantarle con mi sabor El sabor que tiene mi pueblo Es el son que te traigo yo El sabor que tiene mi pueblo Es el son que te traigo yo Ay, el sabor que tiene mi pueblo El sabor que tiene mi pueblo Ay, no tiene comparación Porque somos una raza alegre Y una mezcla con mucho sabor Porque somos una raza alegre Y una mezcla con mucho sabor De mi pueblo vengo señores De mi pueblo vengo señores A cantarle con mi sabor El sabor que tiene mi pueblo Es el son que te traigo yo El sabor que tiene mi pueblo Es el son Es el son que te traigo yo Es el son que te traigo yo Es el son Es el son De mi pueblo vengo señores De mi pueblo vengo señores A cantarle con mi sabor El sabor que tiene mi pueblo Es el son que te traigo yo El sabor que tiene mi pueblo Es el son que te traigo yo Ay, por eso te digo Compadre, por eso te digo Compadre, canta y baila con este sabor Olvidemos toda la tristeza Que mi pueblo sí tiene sabor Olvidemos toda la tristeza Que mi pueblo sí tiene sabor De mi pueblo vengo señores De mi pueblo vengo señores A cantarle con mi sabor El sabor que tiene mi pueblo Es el son que te traigo yo El sabor que tiene mi pueblo Es el son que te traigo yo Por eso te traigo yo Te traigo yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siguiendo la estrella, siguiendo la estrella Los tres reyes magos fueron a Belén y al niño adoraron Fueron a Belén y al niño adoraron Siguiendo la estrella, siguiendo la estrella Los tres reyes magos fueron a Belén y al niño adoraron Fueron a Belén y al niño adoraron Salieron de día, salieron de día, de noche llegaron Vieron al pesebre y al niño adoraron Vieron al pesebre y al niño adoraron Siguiendo la estrella, siguiendo la estrella Los tres reyes magos fueron a Belén y al niño adoraron La Belén y al niño adoraron Vinieron pastores, vinieron pastores También su rebaño, vieron al pesebre y al niño adoraron Vieron al pesebre y al niño adoraron Siguiendo la estrella, siguiendo la estrella Los tres reyes magos fueron a Belén y al niño adoraron La Belén y al niño adoraron La Belén y al niño adoraron Siguiendo la estrella, siguiendo la estrella Siguiendo la estrella, siguiendo la estrella Los tres reyes magos fueron a Belén y al niño adoraron La Belén y al niño adoraron Y llegan querubines, llegan querubines Y ángeles plateados, anunciando al mundo Anunciando al mundo, el mes ya ha llegado Anunciando al mundo, el mes ya ha llegado Siguiendo la estrella, siguiendo la estrella Los tres reyes magos fueron a Belén y al niño adoraron Fue una Belén y al niño adoraron Fue una Belén y al niño adoraron Fue una Belén y al niño adoraron Dejando huellas, cantata para la conciencia Inicio navideño con el disco de la Navidad de mi barrio De Frank Rivera Y le decimos a las personas que nos están llamando que perdonen Pero se pueden comunicar también con nosotros Al mismo teléfono de Frank Al 504-43-27 para pedidos del disco Oye Frank, dime todas las plataformas Donde podemos encontrar el disco Navidad de mi barrio Pues sí, la tenemos en... Está en YouTube, ¿verdad? En la plataforma YouTube En Spotify, iTunes, Dressler, Amazon En Amazon también lo consigues Así que tú entras y escribes Frank Rivera O escribes la Navidad de mi barrio Y te va a aparecer el disco La carátula azul bien bonita Con el cielo azul estrella, un lucero La casita de campo con luces navideñas El cafetín por el lado Y mucha gente por el lado Así que pues, a través de esas redes Esta plataforma Y también si lo quieres conseguir Lo tenemos acá Está en diferentes áreas Por ejemplo, en el área oeste Lo consigues en Alba Music Lo consigues en Aguada también En diferentes sitios Tienda Goyito Librería Católica San Francisco de Asís En la Fundación Nacional En San Juan La Fundación Nacional para la Cultura Popular Allá con nuestro amigo Javier Santiago En el sur Librería El Candil En Ponce También allá Lo puedes conseguir O si no me puedes llamar Al 787-504-4327 Y con mucho gusto Nos vamos a conectar Y nos ponemos de acuerdo O en Facebook Busca a Frank Rivera Y también Ahí nos conectamos Frank Rivera Está Frank Rivera Artista ¿Verdad? Que es la página Y Frank Rivera Que es el mismo Lo que pasa para diferenciarlo Pues está así Me vas a ver allí Pues la carátula Carlos de Tres Está escuchando el programa Conectado Mucho gusto Carlos Saludos Carlos por allá Que te caiga bien ese cafecito Que sé que te estás tomando ahora Tremendo Carlos de Tres Escuchando Dice que ya estamos Iniciando la Navidad Claro Y ahora para que Carlos de Tres Siga disfrutando mucho Vamos con dos canciones También de tu autoría Yo soy como el niño Sí Y cántale Ahí tú estás con otro amigo Este militante Que es nuestro amigo El primo Luis Agrón Luis Agrón Ese es mi primo Ese es el poeta Sí Háblale de las dos Vamos a empezar como yo En la primera Que es una plena Yo soy como el niño Que va Es una plenita bien sabrosa Yo soy como el niño Como el niño soy Donde hay cariño Ahí es que yo estoy Pues imagínate Es también un canto Que también Es como una protesta Contra el maltrato De los niños Si vamos a ver Porque también Contra todo eso Y pues nada Porque está en forma De plena Un formato de plena Bien chévere Y la próxima Se llama Cántale Dice cántale al amor Cántale a la vida Cántale a la patria Que es la patria Cántale a tu patria Que es la patria mía Así es que le vamos a estar Cantando bien fuerte Y a su pulmón Así Exactamente Que lo escuchamos todo aquí En el inicio navideño De Dejando Huellas Cantata para la conciencia El disco La navidad de mi barrio De nuestro amigo Eso es Fran Rivera Así que Siga usted disfrutando En su casa La navidad de mi barrio La navidad de mi barrio ¿Dónde hay cariño? Yo soy como el niño Como el niño soy Yo soy como el niño Como el niño soy ¿Dónde hay cariño? ¿Dónde hay cariño? ¿Dónde hay cariño? ¿Dónde hay cariño? Yo soy como el niño ¿Dónde hay cariño? Yo soy como el niño Yo soy como el niño Como el niño Soy ¡Dónde hay cariño! Dónde hay cariño Y alegrar tu vida Yo soy como el niño, como el niño soy Yo soy como el niño, como el niño soy Donde hay cariño, allí es que yo no hay Donde hay cariño, allí es que yo no hay Yo soy como el niño, como el niño soy Yo soy como el niño, como el niño soy Donde hay cariño, allí es que yo no hay Donde hay cariño, allí es que yo no hay Ay, no quiero regalos, no quiero millón No quiero regalos, no quiero millón Dame tu cariño, dame de tu amor Dame tu cariño y dame de tu amor Yo soy como el niño, como el niño soy Yo soy como el niño, como el niño soy Donde hay cariño, allí es que yo no hay Donde hay cariño, allí es que yo no hay Ay, lo dijo el maestro en una ocasión Lo dijo el maestro en una ocasión Hay que ser un niño, hay que ser un niño en el corazón Hay que ser un niño, allí es que yo no hay Yo soy como el niño, como el niño soy Yo soy como el niño, como el niño soy Donde hay cariño, allí es que yo no hay Donde hay cariño, allí es que yo no hay Donde hay cariño, allí es que yo no hay Cántale al amor, cántale a la vida Cántale a tu patria que es la patria mía Cántale al amor, cántale a la vida Cántale al amor, cántale a la vida Cántale a tu patria que es la patria mía Cántale a tu patria que es la patria mía Ay, canta con pasión, en paz y armonía Canta con pasión, en paz y armonía Y en tu corazón nos lleva la alegría Y en tu corazón nos lleva la alegría Cántale al amor, cántale a la vida Cántale al amor, cántale a la vida Cántale a tu patria que es la patria mía Cántale a tu patria que es la patria mía Cántale al amor, cántale a la vida Cántale al amor, cántale a la vida Cántale a tu patria que es la patria mía Cántale a tu patria que es la patria mía Cántale al amor, cántale a tu patria mía Cántale al amor, cántale a la vida Cántale al amor, cántale al amor, cántale a tu patria que es la patria mía Ay, el amor es Dios, la madre es la vida El amor es Dios, la madre es la vida Y la madre tierra que es la patria mía Y la madre tierra que es la patria mía Cántale al amor, cántale a la vida Cántale al amor, cántale a la vida Cántale al amor, cántale a tu patria que es la patria mía Cántale al amor, cántale a la vida Cántale al amor, cántale a tu patria que es la patria mía Cántale al amor, cántale a tu patria que es la patria mía Cántale al amor, cántale a la alegría Cántale al amor, cántale a la vida Cántale a tu patria que es la patria mía Cántale a tu patria que es la patria mía Dejando huellas, cantata para la conciencia En este especial de Navidad Para todos ustedes que lo están disfrutando Quiero decirle a todas las personas que me escuchan Que ayer fue la presentación de Sebastián Elízo Tomayor El libro Semillas de Esperanza Y esa presentación se hizo en vivo Por la página de la Casa Pepiniana de la Cultura Los que no pudieron verla Están a tiempo, pueden entrar a la Casa Pepiniana de la Cultura Para que vean la presentación Estamos muy agradecidos porque más de mil personas Se conectaron de la manera en vivo Con esta presentación de nuestro amigo Sebastián Elízo Tomayor Y quiero decirle a todos ustedes Que el próximo 12 de diciembre del 2020 A la misma hora, a las 6 en punto Tenemos otra presentación de libro Y en esta ocasión a mí me toca directamente Porque es de mi esposa Ruth Hortabélez Con el libro Intermitentes Locuras del Silencio Un libro de poesía Y Frank, Frank va a estar allí participando también Y va a haber muchas personas que van a participar Algunos como músicos Y otros van a estar en el carácter de declamadores Y van a leer sus poesías Eso va a ser la próxima semana Casa Pepiniana de la Cultura Todo por su página de Facebook La cual nosotros estamos recomendando Casa Pepiniana de la Cultura Frank, el tiempo se va cuando las cosas son ricas y buenas Se va volando, volando Sí, ahora vamos a dos producciones más Y una es casi un himno Como bien tú dijiste hace poco Está Verde Luz Que es un himno puertorriqueño Y este Amanecer Borincano Y preciosa Y preciosa Y este Alberto Carrión Sí, de Alberto Carrión Amanecer Borincano Esta es mi versión instrumental en flauta Pues empieza como que bien sublime Así y se va desarrollando poco a poco Hasta que se pone esa brosita Al final Sí Y la otra que se llama Voy para Vieques ¿Verdad? Voy para Vieques Voy para Vieques Como decimos nosotros Para Vieques Voy para Vieques Si decimos para Como que soy a mí No, no Como hablamos nosotros Arrolla Bichuela Esa es también instrumental Es como una improvisación A base del son viequense De hecho Esa canción Me la utilizaron Para un documental Que estaban haciendo Sobre diferentes partes De Puerto Rico Y cuando iban para Vieques Pues la música Que está de fondo Pues viene siendo la música Mi música Gracias a Dios ¿Verdad? Esa canción Que va de fondo Que son improvisaciones En guitarra Bien chévere Es como para Estar tranquilito Improvisaciones Estábamos hablando De yaciendo Hay muchas cositas así Sí También Sí Así que Y es bien agradable Porque También la música Instrumental Nos evoca A que la imaginación Vuele de nosotros ¿Verdad? Y no Porque cuando yo te canto Una letra Yo te estoy Imponiendo mi idea Y tú te estás dejando Llegar por lo que yo Te estoy cantando Pero cuando estamos Instrumental Ya es diferente Ya tú tienes Una libertad mental De también De explorar Otros Universos mentales ¿Y qué instrumentos Estás utilizando Para Amanecer Borincano Y voy para Vieques Porque tú Tú dominas Muchos instrumentos Sí, gracias a Dios Yo diría que Bastantes Sí, bastantes instrumentos Sí En este caso En Amanecer Borincano Pues la flauta Es la voz cantante Como tal Tenemos Pues el respaldo De los músicos Que tenemos Cuatro Bajos Guitarras Pianos Los sintetizadores Por el lado Haciendo cuerdas Y en el caso De Boy Para Vieques Es más sencilla La instrumentación Son cuatro instrumentos Pues dos guitarras Güiro Y bongo Es bien sencillo El formato Pero bien Sabroso también Con esto cerramos Frank Así que vamos a darle Nuevamente Antes de terminar ¿Dónde podemos Encontrar la producción? Sí, exacto Vamos a darle Todo eso Vamos a darle Todas las plataformas Todos los números De teléfono También sabemos Que en la tiendita De la Fundación Nacional Para la Cultura Lo tenemos también Y un precio Módico Un precio Esto está Se voy a decir A todo el mundo A 10 dólares Estás en la tiendita Eso es un precio Eso es para que la gente Se lleve el recuerdo Esto no es para ser lógico Esto es para que ustedes Compartan Y se haga Haga Digo yo Pues Pasa un buen momento Así que adelante Con todas las plataformas Para encontrar Y los teléfonos Sí, está en YouTube En Spotify Amazon iTunes Trexler Acá en el área oeste Lo puedes conseguir En Alpas Music En Aguada En Tienda Goyito De Artesanía Esa Librería San Francisco De Aguada también Como dijiste En la Fundación Nacional Para la Cultura Popular Allá en San Juan Allá al lado De la Fortaleza En Ponce Librería El Candil También Así que nosotros Vamos a estar Retirándonos Con estas dos Últimas canciones Que son de manera Instrumental Nosotros aquí En Radio Raíces 1460 Te agradecemos Muchísimo Gracias Gracias por la oportunidad Y gracias a ti Por darnos también La oportunidad De presentar un trabajo De la alta calidad Como estás acostumbrado A hacer Y nosotros pues Te vamos a seguir Consultando Porque no solamente Frank Se dedica a la Navidad Frank es un músico De los 365 días Del año De eso vivimos Así que muchas gracias Y dale el mensaje final A todos los que te escucharon Del día de hoy Para todos Los radio oyentes ¿Verdad? Tengo un saludo aquí Para Edwin Muñoz De Orocovi Que me escribió también Que tú sabes Un saludo Pero para todos Los oyentes De corazón Les deseo Que pasen Una feliz Navidad Que se cuiden mucho También Porque la salud Es súper importante Más en estos momentos Y que pues Cuando tengan el disco Pues Que se Se alegren Se reúnan Pero no hagan Las cosas ¿Verdad? Como no deben de hacerla Que la hagan bien Porque no queremos Más víctimas Con esto Que nos está pasando A nosotros Y que tengan Feliz Navidad Feliz Año Nuevo Y este amigo Fran Rivera De todo corazón Que los saluda Así que nosotros Nos vamos Y le decimos A todos ustedes Muchas gracias Nos vamos Con Amanecer Borincano Y con Voy Paviaque Aquí en Dejando Huellas Cantada para Conciencia Muchas gracias Y felicidades Año Nuevo Saludos, compay Frank. Buen día, compay. 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 ¡Gracias! 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 Ha concluido su programa Dejando Huellas, Cantata para la Conciencia. Gracias por tu sintonía y te esperamos el próximo domingo por Radio Raíces, la voz del pepino.